Este video tiene spoilers del manga 1070 En el manga 1070 vimos que Luffy pudo crear unas gafas de la nada Eso significa que Luffy es un dios omnipotente que puede controlar la realidad No Luffy puede crear cosas para la diversión Sean unas gafas, unos confetis, cosas así Pero no puede hacer cosas de un dios omnipotente Tipo, no sé, darle un mar a Bolivia Hacer que los peruanos sean seres humanos No El poder es aterrador porque el cabrón da miedo No me vas a decir a mi que esto parece diversión Esto parece que este tipo está aterrorizando al pobre Rob Luchi Pero eso a él le parece divertido El problema está, es que ¿Y qué tal si a Luffy le empieza a parecer divertido, no sé Crear cañones? ¿Los va a hacer porque es divertido para él? Y pues bueno, ya ahí dependería de lo que es divertido para Luffy Por ejemplo, para Luffy es divertido que sus rivales se vean de goma y los hace de goma Para él era divertido agarrar un rayo y lo hizo Ojalá y le sea divertido destruir Guatemala Gracias por ver el video